Hola muy buenas a todos bienvenidos a otro vídeo del canal de papadri y estamos de vuelta con las camisetas ya vamos a una temporada pues subiendo muchos cromos porque estamos en una época de mucho movimiento cromero y camisetas pues también hemos mostrado muchas pero en vídeo no en vídeo me refiero pues en imágenes no con los lanzamientos y demás tenía compras pendientes de recibir de hg ya sabéis que yo suelo comprar mucho de hg en aliexpress en china réplicas y todo eso y por fin me está llegando material está llegando mercancía y si habéis visto la miniatura y el título de este vídeo ya sabéis de lo que estoy hablando estoy hablando de una camiseta que también la mostré en instagram en mi instagram si no me sigues que es arroba canal papadri os mostré el anuncio donde la he comprado vale una camiseta que me ha valido pues pongámosle unos 14 euros 15 euros como mucho que me encantó me encantó verla en directo en el partido que jugó el real madrid con el borussia de dormund en esta champions league ya os acabo de decir de qué equipo os estoy hablando estoy hablando del borussia de dormund con esta pedazo camiseta como veis aquí la edición especial que utiliza el conjunto alemán para la champions league ya sabéis que es un clásico que el conjunto del borussia dormund utilice siempre para la competición continental una camiseta diferente tiene primera equipación segunda tercera y la camiseta de la champions es una camiseta distinta pues aquí la tenéis a mí me encantado sobre todo por este difuminado que trae en cada en cada lado de la camiseta no en los costados que son como micro puntitos de color negro que van tirando hacia el amarillo central de la camiseta no vamos a quitar la etiqueta que está por ahí como vemos en la marca puma con el escudo del borussia dormund con el sponsor de bonnick ya tradicional tiene todos los logos de la camiseta también en los hombros como es por aquí el único fallo es que es una casita de la champions que no trae los partes de la champions lo que es el único fallo que bueno que la sacó un poco a esta camiseta que a ver tiene remedio no porque se piden los parches y se le pegan con la plancha y todo eso pues no habría problema como veis aquí bien lograda bien de realidad y por detrás por detrás como no podía ser de otra manera un jugadorazo como es a un barbellán con su 2 al 17 como veis la tipografía tal cual de bolsa dormón en la leyenda de dormón por ahí abajo como siempre y los números oficiales perfectos serigrafiados todo de muy buena calidad vale así las de bvb ahí atrás talla xl por supuesto claro que es mi talla el logo bordado de toma por aquí que no sé si se aprecia todo esto todo esto de los hombros es material transpirable no más transpirable que el resto de la camiseta el cuello tipo redondo y poco más luego después tiene aquí una serie de detalles del dry cell de puma se aprecia por aquí y después también tiene un una etiqueta de licencia oficial pero bueno eso ya sabéis como va el tema es una réplica vale es una réplica pero que está muy bien como veis está muy lograda está muy bien y me gusta mucho el único fallo como veis es que le faltan los parches pero el veredicto es muy bueno en la casita es muy bonita con estos infuminados que traen los lados es preciosa me encanta y va directamente para la colección está obameyang con su dorsal número 17 el jugador gabonés pierre emmerick o ya camiseta de la champions del borussia Dortmund como siempre os dejaré el link en la descripción para poder ir directamente al anuncio y poder comprarla si la queréis y nada si queréis ver si queréis ver más camisetas que me vayan llegando de hg por favor deja tu like como siempre comenta a ver qué te ha parecido también una cosa más que comenta me gustaría comentarás qué camisetas quieres que compre y las traiga al canal vale que tengo dudas ahí entre varias y no sé cuál comprar y mostrar así que tu opinión es importante así que déjalo en los comentarios y como siempre suscríbete para que sigamos creciendo así que nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego no Gracias por ver el video.